Este tipo de producciones a las que nos vamos a referir, que básicamente son los medicamentos genéricos, los integrantes del cuadro básico de medicamentos. Este tipo de producción, este tipo de medicamento, tiene muchos componentes en su formulación. Pueden estar entre 5 y hasta 20 componentes. Además, son materias primas que son obtenidas a través de la síntesis química. Y por lo tanto, la mayoría de estas materias primas no se adquieren, no se fabrican en Cuba. Prácticamente todas se importan. Además de esto, decir que, ustedes lo acotaban anteriormente, basta que falte un solo componente de un medicamento y ya no es posible fabricarlo. Adicionalmente a esto también, no solo es que falte un componente, si es necesario cambiar de fabricante de uno de los componentes, un fabricante que no estaba declarado en el registro sanitario o que no se había aprobado hasta el momento, es necesario además tomar medidas estrictas, presentar el cambio en el registro sanitario, declararlo ante el CERMEN. Hay que hacer pruebas tecnológicas, fisicoquímicas, para ver cómo se comporta ese cambio de esa materia prima en la formulación y cuál es el impacto. A veces hay que llevarlo inclusive a hacer estudios de estabilidad para poder entonces proponer el cambio. No es cambio de proveedor, de fabricante y ya traigo esa materia prima. Y sigue produciendo. Y simplemente no. Hay que volver a probar ese proceso. Hay que hacer muchas cosas antes de poder entonces iniciar el proceso de contratación final y traer esa materia prima hacia el país. Es decir que un cambio de proveedor implica meses de demora. De proveedor que no haya sido certificado. No haya sido aprobado en la formulación. Adicionalmente a esto, además, quería decir que tenemos en este momento muchos medicamentos en Cuba que no los estamos fabricando por esta causa. Porque la escasez de materias primas farmacéuticas en el mundo se ha agudizado. Hemos tenido que cambiar muchos proveedores y esto está afectando muchísimo. Y tenemos un grupo de medicamentos que hoy no los estamos fabricando porque nos faltan uno o varios componentes. Pero hay algunos que nos faltan un solo componente y que por lo tanto no los podemos producir. Y voy a poner un ejemplo muy concreto que el presidente hacía alusión y voy a ser oportunista porque estoy primero a calar con. Hay un medicamento que nosotros fabricamos para el programa materno infantil que son las tabletas prenatales. Un medicamento fundamental además para las embarazadas. Ese medicamento nosotros no lo hemos podido producir. Tiene 14 componentes en su formulación. 10 son excipientes y 4 son principios activos. Está el ácido fólico que es fundamental para las embarazadas. Tiene la vitamina A, tiene el hierro y tiene el ácido ascóbico o vitamina C. Y es increíble pero muy cierto que nosotros no hemos podido fabricar el prenatal en todo el año por la falta de ácido ascóbico, por la falta de esa vitamina C. Los fabricantes aprobados hoy se han dedicado a suministrar el ácido ascóbico para la industria alimenticia porque hay una alta demanda y una explosión de utilizar el ácido ascóbico en los alimentos. Y no ha sido posible adquirir el ácido ascóbico para el prenatal.